Esto será algo rápido ya que realmente no quiero invertir mucho tiempo de edición por este sujeto. Como muchos han de saber, el 2 de diciembre regreso Matías Vera mejor conocido como Peluchín. El regreso aparentemente explicando lo que vivió él luego de matar a su gato. Pues bien, a su video solo lo puedo describir así. Cringe. Ya que realmente no sentí nada de indignación, enojo ni nada por el estilo, lo único que sentí fue cringe. Ya que en los primeros minutos solo hace un intento bien forzado y pésimo de humor quejándose de que lleva editando 5 horas y que el programa se cerro y no guardo nada, uff don comedias de seguro comiste verga de payaso. Pero ya hablando en serio algo que realmente causa pena ajena es que se cree bien malote y muy erguiboy solo porque le gusta usar cosas de color negro, bro momento. Y luego sigue extendiendo el video forzadamente con que si es gordo o no. A ver pendejazo se supone que estás haciendo un video explicando lo que te pasó luego de asesinar a tu gato, a nadie le importa una mierda si estás bien gordo como Majin Buu o bien flaco, solo extiendes el video de una manera forzada para ganarte billetes como los muertos de hambre que hacen clickbait. Y además lo que me asquea es que te dice lo que le pasó pero sin dejar de ser un patético niñato que se cree bien edgui diciendo que mato al gato porque si y que realmente no le afecta emocionalmente e incluso dice estar feliz como si se tratara de un logro personal y además querer manchar la imagen de un colegio que le tienes odio cuando el se mancho solo la imagen ya que literalmente todos no saben que lo que llevaba era un uniforme y encima tener una falta de empatía sin pedir perdón de nada. En pocas palabras es un pésimo video con un intento de Ergiboy bien malote y Darks bien pésimo que solo causa cringe como también sus otros videos. Y bueno antes de irme diré esto. Matías, puede que veas esto e incluso le dediques una video respuesta porque mi canal es un poco más grande que el tuyo o tal vez no, te diré este mensaje. No eres un niñito pequeño que no diferencia entre el bien y el mal, eres un adolescente que ya deberías tener una pizca de madurez para entender que lo que hiciste estuvo muy mal. Lo único que ganas en comportarte como un niñato Ergiboy muy malote es quedar en ridículo que en vez de causar enojo o risa, solo das pena ajena. Por favor, si aún tienes una pequeña parte de dignidad por favor solo discúlpate con lo que hiciste y ser lo más sincero posible pese a que no termines ganando el perdón de toda la gente. Además que para mi no eres un psicópata que será un asesino en serie, para mi solo eres un pésimo payaso de internet que solo quiere ganarse la atención de los demás ya que al final los principales afectados serán tu familia ya que ellos sufrieron los acosos e incluso hacer que tu propio abuelo pida en los medios que los dejen en paz. Dime acaso no sientes ningún afecto por tu familia que pese a lo que hiciste te siguen manteniendo. No te desearé la muerte ni nada, lo único que deseo es que recapacites y que te des cuenta que estás mal. Gracias por ver el video.